Continuamos con este tema que ya pronombra, que ya es feliz y dice Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Que ahí te va corazón Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Que seas feliz, 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 feliz Gracias por ver el video.